Y ahora que has dicho lo del sodio, Fran, algo que yo creo que Raúl también compartirá conmigo, el exceso de sodio que se estaba viendo recientemente en las dietas actuales. Es una pasada. Es decir, el hecho de meter ya directamente dos, tres, cuatro... Esto lo hablé con Raúl también, lo del sodio. ...el entreno, es que esa sobrecarga de sodio también genera sobrecarga sobre el riñón. De hecho, una de las cosas que yo hago muchas veces es bajarles el sodio, bajarles las proteínas, les quito suplementación, les quito la creatina, aunque sea segura, pero se la quito, por lo que has comentado tú, a pesar es un daño, cierto daño acumulado, le quitas los aminoácidos, le bajas la proteína y le pones proteína vegetal, que al final genera menos daño directo sobre el riñón. Le quitas el batido de proteína, le quitas cuatro cosas y cuando te has dado cuenta, se ha mejorado. En cuanto a suplementación, le pones el astrágalo, el extracto de corteza de pino, semilla de uva, el telmisartán, tal y cual, y enseguida se recuperan. Y sobre todo, ¿qué opinas tú del miedo que tienen muchos culturistas a bajar la proteína y perder rendimiento? O, por ejemplo, quitar la creatina y perder rendimiento, o los aminoácidos, cuando realmente estás con mucho anabólico. Es decir, es que a mí me parece irrisorio. Es decir, es que no vas a perder, siguen evolucionando igual. ¿Tú qué opinas en ese sentido, Raúl, en lo que ves? Mira, es que esto lo hablo muchas veces. Las redes sociales hacen mucho daño en esto, ¿no? Bueno, antes de darte mi opinión sobre la proteína, hablando del sodio, yo soy hipertenso hace montones de años, que también con esa, todos en principio quisimos buscar telmisartán, porque aparte es un hipotensivo con muchos efectos beneficiosos, en la resistencia a la insulina, en el colesterol, los triglicéridos, pero que después yo estuve, yo he pasado por varios médicos y cada médico me ha cambiado telmisartán. No, en este caso, manodipino, porque igualmente, igual que los ICGLT2, ayuda a hipertrofiar la, no sé, anterior, la referente, quita presión en el riñón y es mejor para el corazón. He ido a otro médico y me ha dicho, no, manodipino no, ablodipino, que es mucho mejor, porque va y... O sea, me han dicho, no, la medicación, tómatela por la mañana. Y yo a un catedrático médico, que me costó una pasta y me dijo, vamos, esos médicos no están actualizados, todo se toma por la noche, todo se toma por la noche. O sea, que al final que es todo muy complejo, ¿no? Y hablando del sodio, te encuentras la importancia del sodio, la importancia del sodio, la importancia del sodio. Veo muchas veces mentiras que el sodio no tiene que ver con la hipertensión. Si es verdad que los niveles con insulina y sodio repercuten más negativamente que el sodio aislado. Pero claro, yo soy hipertenso, yo voy a la práctica y digo, yo si aumento la sal en mi comida, yo la presión arterial se me sube. Es evidente. Es que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, ¿vale? En ese aspecto. Y es que hacen muchísimo daño en ese aspecto, porque ver su realidad es que no tiene nada que ver. Y yo, y muchas veces, y muchos influencers, que al final todos somos un poco influencers, me gusta, o sea, al final capto de que me gustaría preguntarle, ¿tú eres hipertenso? O todo te basas en la evidencia, prácticamente. Entonces, joder, es que muchas veces hay muchas... Un ejemplo práctico, perdón que te corte, Raúl. La gran mayoría de los ingresos que he tenido yo por crisis hipertensivas y por insuficiencias cardíacas, que al final están muy relacionados con la ingesta de sodio, se daban los lunes. Y tú dirás, ¿los lunes? ¿Por qué? Pues porque el domingo o el sábado se habían puesto hasta arriba de alimentos fuera de casa, que generalmente fuera de casa, pues más salsas, más sal, se cocina todo, pues evidentemente para que esté más sabroso. Y estos pacientes se descontrolaban ahí, en esos días. La gran mayoría de los ingresos los veía los lunes. Y yo decía, ¿los lunes? ¿Por qué? Y claro, luego me preguntabas y casi siempre, no, es que he comido paella en casa de mi primo, no, es que he venido al bar, no, es que la falla no sé qué, no, es que... Por lo que decías tú, Raúl, que si tú ves que aumentas el sodio, te aumenta la tensión. Con lo cual, al final es algo que es evidente que hay una relación directa. Por mucho que se quiera negar, hay una relación directa. Yo tengo, Andreu, muchos clientes que, bueno, cuando los tengo en etapa de definición, que no usan química, ¿eh? Los tengo en una dieta más restrictiva y demás. Y siempre les digo, últimamente les estoy diciendo eso, que controlen un poquito el sodio, que tampoco se obsesionen con beber 5 litros de agua y que traten de cumplir la dieta lo mejor posible, ¿no? Y cuando llega el lunes, me vienen embotijados con un rebote de la leche. Y es precisamente porque, claro, el metabolismo, ten en cuenta que cuando se va adaptando a esa dieta hipocalórica a ese déficit, bajo en hidratos que durante la semana te vacías, el fin de semana se pasan la dieta por el porro, claro, el lunes pillan una retención brutal. Le digo, ¿qué has comido? Pues nada, un plato pequeño de paella, una carne a la brasa, claro, pero son platos que van cargadísimos de sodio. Imaginaos el efecto que tiene sobre la cascada RAS, ¿no? Entonces, eso al final es malísimo, ya no a nivel físico. A mí me da igual que el tío esté retenido, eso me da igual, pero imaginaos a nivel, pues eso, renal, cardiovascular, etcétera, ¿no? Mira, nadie dice sobre la importancia del sodio que tiene a nivel anabólico como transportador de muchos elementos proteínas. La contracción y muscular y lo que quieras. Pero yo invito a cualquier persona que coja su dieta típica culturista, porque esto es un problema de culturismo, de hipertrofia, de musculación, al final, o va respecto a eso, y coja toda su alimentación diaria, claras, huevos, avena, arroz, pollo, pavo, salmón, aceite, en general, la dieta culturista, ¿no? Y que sume el sodio. Y que sume el sodio de todos esos alimentos sin echar sal. Llegas a los 2.500, 3.000 miligramos de sodio. Y como comas tecina o comas... Jamón o lomo, ya te has pasado. Efectivamente. Es que, mira, hace poco, yo cada vez que más músculo pone un trocito de, a lo mejor, un curso que he dado, ¿no? Me he hecho las manos en la cabeza, ¿no? Hace poco puso en mi Instagram, en el que yo, personalmente, personalmente, no recomiendo comer hidratos de carbono almidonados en la cena, ¿vale? En la cena. Siempre en forma de vegetales, puedo añadir 4 tortitas de arroz. Es decir, que al final, sean carbohidratos de muy bajo índice glucémico, que no alcancen los 50 gramos total, contando a lo mejor, yo meto un lástima, yo meto un yogur, todo, todo el hidrato, ¿no? Que al final, no meter hidratos directos, ¿no? Y claro... Un tipo grande de insulina. Eso es. Es más, con el CGM prácticamente, es que casi no se eleva, ¿no? Una gran cantidad de vegetales, incluso, hay veces que meto 2 o 3 tortitas de maíz, de arroz, pero no directamente, ¿no? Claro, y me llovieron, ¿no? Me llovieron críticas con... No, esto es... La mayoría de los preparadores lo meten y eso no tiene nada que ver y me compararon Mac Janssen y que lo mete y mira los que lleva y... Pero eso Mac Janssen no es igual a salud. Pero bueno, yo casi nunca entro en redes sociales. Al final, no ven el contexto, el contexto de todo, ¿no? El contexto de todo. Y yo al final, como he sido un gurú de la salud, ¿vale? Y estoy... Y hablo muchas veces sobre los excesos de fósforo, los excesos de metionina, muy común en nuestro deporte. Ya no hablo sobre la insuficiencia, sino al final, si metes cualquier persona fósforo en el Google, va a ver el caso de mortalidad que tiene durante el tiempo, ¿no? El exceso de metionina, ¿no? En general, ¿no? Pues entonces, en este contexto, lo que se hablaba era de... Contemplando que la mayoría de problemas cardiovasculares, la mayoría de infartos, se producen entre las 4 o 6 de la mañana. Que es cuando hay ya un exceso acumulado de sodio en la sangre por el día, donde además, pronunciado por un pico de insulina más alto, puede llegar a repercutir. No quiere decir que te vayas a morir, durante... Puede repercutir en el que tengas un problema, un hipto, un infarto, si además tiendes a ser una persona que pesa 100, 120 kilos de músculo, ¿vale? Ese es el contexto. La salud. Claro, muchos lo pillan como... Con el objetivo muscular, el objetivo del resultado, ¿no? A nivel de culturismo, de competición, claro. Y es que muchas veces hay que saber el contexto de dónde estamos. Entonces, yo siempre, en ese contexto, he preferido, si hay que meter más cantidad de carbohidratos, meterlo en otras comidas en el día, pero en la noche siempre elevar las grasas, las proteínas moderadas y los hidratos de carbono al mínimo. No quiere decir que no comas hidratos de carbono, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa forma de hacerlo bajo ese contexto. Raúl, al final, hoy día, por desgracia, parece que no se tienen en cuenta todas estas variables, ¿no? Que has dicho 4 o 5 de la mañana, el mayor nivel de mortalidad. De hecho, es que vamos otra vez a la práctica. A ti te habrá pasado también. Estás en plena dieta de precompetición, esa noche de antes has comido más de la cuenta, encima algo rico en sodio, te levantas a orinar a las 4 de la mañana, te miras la mano, es que a mí me ha pasado y te ves los dedos que dices, tío, ¿qué ha ocurrido aquí? Ya te miras la cara y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Y es verdad que luego a las 10 de la mañana no te ves igual, ya has soltado ese líquido, ya esa retención. Entonces, al final, basándonos un poco en lo que estamos viendo, igual que en la espuma en la orina, incluso el olor de la orina, el color de la orina, son indicios de que algo puede estar fallando. Y luego, algo que hemos comentado antes y no hemos terminado de profundizar, la famosa moda de incluir sodio en la bebida de intraentrenamiento, que luego además a mí me da esta cosa porque me han llegado chavales que les he dicho, grábame un vídeo midiendo esa cantidad de sodio y no usan una báscula de precisión porque la gran mayoría de chavales no hilan tan fino. Y claro, para pesar dos gramos de sodio en una báscula normal acabo de ser cuatro o cinco o seis. O diez gramos, Andreu, hasta diez gramos. Mira, os voy a poner, yo soy transparente, ¿vale? Me gusta siempre hablar la realidad, oye, porque son anécdotas, creo que a la persona no le importa y al final, oye, aprende, ¿no? Y me pasó el caso, bueno, aparte, me parece una barbaridad eso de incluir una cucharada de sal antes de entrenar, bueno, aparte es que te mueres de sed, prácticamente, es que no, 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 no para todo eso. Exactamente, te deshidrata. Me pasó con Jorge, con Tabé, ¿vale? En su preparación, ya sabéis que yo no soy preparador como tal, pero sí me gusta, si llevo a alguien, pues disfrutar un poco del culturismo como si fuese mi preparación, ¿no? Y llegamos a un momento en el que, bueno, Jorge es muy metódico, Jorge lleva una báscula y se pesa la sal, ¿vale? Como hemos hecho muchos, ¿no? Y me parece muy bien. Recuerdo que, bueno, me dijo que tomaba una cantidad de sal por comida y yo le dije, no, eso no puede ser, eso no puede ser, Jorge, no me lo creo, es imposible. Y me dijo, coño, esto lo digo yo haciendo muchísimo tiempo, digo, no me lo cree. Y me dijo, tengo la báscula, me peso la sal que yo le he hecho una comida y se la he hecho, yo creo que si nos está viendo o nos ve, se estará partiendo el culo. Y yo le digo, mira, hazlo. Y me dijo, efectivamente, Raúl, yo llego a los 3, 5 gramos de sal por comida. Y le dije, madre mía, qué barbaridad. Y yo le dije, al final, eres joven y no te va a repercutir en nada. Pero al final, el sodio tiene su importancia, pero al final, tú no vas a encontrar sodio, vas a encontrar cloruro de sodio. Al final, cloruro tiene un pH ácido por una parte, por muy alcalino que sea el sodio, al final es veneno, cloruro es veneno, al final. Y bueno, al final, mira, son cosas que se cogen. Yo creo que lo importante de un atleta, cuando coge un preparador, como dice Jorge, yo te he cogido a ti para ser longevo. Claro, eso es lo más importante. Yo no te he cogido a ti para ir 10 veces a la Olimpia, para disfrutar y ser longevo en esto. Y fíjate que anécdota. Algo que la gente tampoco entiende es que no hay un depósito de sodio como tal. Es decir, la glucosa, tienes un depósito, que son tus depósitos de glucógeno, a nivel muscular y a nivel hepático. Entonces, cuando tú lo necesitas, el cuerpo los libera o los gasta. En forma de energía para poder rendir. Pero es que el sodio, el sodio está en sangre y lo que lo va regulando es el riñón. Es decir, si tú estás metiendo de repente una sobrecarga de 2 gramos de sal, lo que vas a hacer es forzar a que el cuerpo la elimine. Y en el momento en que el cuerpo no lo pueda eliminar, vas a tener una sobrecarga hídrica porque vas a retener más agua, va a generar un aumento de la tensión arterial y al final a la larga vas a tener problemas de la enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, etcétera. Los edemas, todo ese tipo de cosas. Es decir, no hay un depósito. Es que la gente se piensa que hay un depósito de sodio como tal, que el cuerpo de repente dice ala, voy a liberarlo porque hay que hacer contracción muscular. No, el sodio son los niveles de sodio igual que los de potasio, igual que los de magnesio, igual que los de calcio. Son los niveles, los electrolitos a nivel de electrolitos y el cuerpo tiene sus propios sistemas para regularlos. Es decir, si bajan los niveles de sodio, pues ya hará el riñón algo para reabsorber sodio y que esos niveles aumenten. Pero es que no es necesario esas sobrecargas. No sé si estarás de acuerdo conmigo en ese sentido, con el concepto que creo que tiene la gente erróneo sobre el depósito de sodio. Andreu, totalmente. Pero si es que esto lo hemos hablado mil veces. Si el error es en reflejar en redes sociales la superimportancia que tiene el sodio respecto al anabolismo y a la salud. Si ahí nadie lo duda. Pero es que no hace falta tomar una cantidad de sodio súper extra para llegar a eso. Es más perjuicio ¿qué beneficio? Raúl, para asimilar bien los nutrientes durante el entrenamiento y sentir contracción es totalmente absurdo defender la introducción de grandes cantidades de sodio. Yo de hecho luego contaré una anécdota porque me gustaría tratar con el siguiente invitado el tema de las puestas a punto y demás. Pero por dar una pincelada. Un chaval, un competidor además de bastante renombre que me llegó y estaba bueno, claro, últimamente está muy de moda el medir la sal. Esto lo hablé contigo Raúl, el decir, no, mira, lo normal es seis gramos de sal al día. Luego no son seis gramos, son diez, pero bueno, seis gramos de sal al día. Y luego hay una etapa en la cual se va jugando con el agua y el sodio y hay una carga de agua junto a una carga de sodio. Bueno, pues este chico acabó tomando veintitantos gramos de sal pesada al día que luego sería más si le sumas lo de los alimentos unido a cerca de diez litros de agua. Es una auténtica pasada porque de un campeonato no te va a ocurrir nada. Ahora, si ese chaval enlaza tres campeonatos y por desgracia su organismo falla, va a tener un problema muy grave. ¡Gracias! ¡Gracias!